Después, esta noche tengo una presencia. ¿En serio dónde? En La Plata. Ah, vas a La Plata. A un boliche gay. ¿Ah, sí? Divino. Hay drag queens y todo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Andas con este vestido que es precioso? Voy así, sí. Claro, sí. Te encanta lo que es vos. Me encanta. Te llevas re bien con lo que es. ¿Por qué te sacaste el rubio? Me saqué el rubio porque se me quemó todo el pelo. No, dijiste que no se usaba más, que era ordinario. Que era ordinario, dijiste. Que era de ronchas. No, 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 no. Gracias, Charla. No. Cariños a tu papá. Ay, gracias. Con novenas. No, no. ¿Sabías que yo conocía a tu papá? Sí. Guarda. Ah, mírala. Sí. ¿Qué tipo de... Íntimamente. ¿Saliste con él? Sí. ¿En serio? Sí, ahí. Se están enterando los chicos recién. Recién. Yo me enteré comiendo un poco de torta. A mí se me ha tragado la frutilla. Se me ha tragado la frutilla. Un vaso de agua. Por favor. Tomemos. Tomemos todo. Se armó mucho olvido con Anis. Uy, en el 96. Pará que estaban vivos las nenes. Tenía seis años. ¿En el 96? Sí, sí, seis. Debe ser el 86 que dijiste. Tres, boluda. Debe ser el 86. ¿96? Te agregó este año. Chaló. Pará, me afectó el vino. Pará, no puedo pensar. ¿Qué estás tomando? No puedo pensar. Bueno, pará de tomar vino. Tu mamá se enteró. Sí. Y decía, no sé, ¿para qué sale con esta mortadela? Porque yo me decía, tu mamá con esta mortadela mía. Ay, ¿qué es la caviar? Teniendo este caviar en casa. Entonces yo, yo tengo mi CD que saqué hace 20 años, que se llama Caviar o mortadela. Es un disco que se lo dedica a tu mamá. Dice, caviar o mortadela, lo mismo da que sea. No importa estilo, todo mejor soda con champán. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí está. Mirá, qué revelación, ¿eh? No sé si les ha hecho gracia a los chicos si les ha gustado. No, no sé. ¿Eh? Él no entendía nada. Él no entendía nada. No, no entendía nada. No entendía nada. No entendía nada. Mejor, Ale, mejor, mejor, mejor. No quiso entender, no quiso entender. Decime ya, ¿alguna vez te bañaste con champán? Obvio. Sí, sí. Obvio, a mí me encantan los obvios, viste, los obvios. Obvio, obvio, obvio. Pero no pica los ojos. Sí, sí, no, aquí en los ojos no te los pones, es tan estúpida, no.